Contenemos con la intervención del señor Freddy Ramiro Barros Parra, presidente de la Federación Provincial de Artesanos Profesionales del Azoay. Recordarle en virtud de cómo ha sido dispuesto, señor presidente, el tiempo límite de la intervención, que es de tres minutos. Muchas gracias. 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 Buenas tardes, señores, señoras asambleístas, señor presidente de la Asamblea, y sobre todo, buenas tardes, compañeros y compañeras artesanas que han venido desde distintos lugares de esta bella patria nuestra. Hemos venido nosotros acá para exponer el por qué debe ser derogada esta ley, la afección que tiene hacia nosotros los artesanos. Hemos dicho ya en la Comisión de lo Económico que esta ley es inconstitucional. No se puede cobrar sobre las ventas el impuesto a la renta. Se tiene que cobrar, como su nombre le dice, sobre las utilidades. La corte constitucional nos ha dado la razón en el segmento de negocios populares, pero en algo inédito, y lo cual les pido a ustedes, que son la casa de la democracia y que están para defendernos al pueblo, hagan algo. Claro, no se puede decir por parte de la corte constitucional que es inconstitucional cobrar, pero paguen 2022 y paguen 2023, y sólo después del 2024 se cambiará esto y se pondrá un impuesto progresivo. Se nos ha dicho por parte de quienes defienden la ley en la mesa de lo económico, trajeron a un experto y nos decía, tanto se quejan por 60 dólares si no son más que dos botellas de whisky. Eso no es entender la situación de nosotros los artesanos. Las madres de familia que tienen la profesión de costureras, la rama artesanal de costureras, que nos dan cambiando quizás un puño. No toman whisky, señores. Quizás, en el mejor de los casos, toman agua. No llegan a fin de mes para cubrir sus gastos. Sin embargo, el marzo, cuando los toque pagar, tendrán que endeudarse para cubrir sus 60 dólares. Podría poner muchos ejemplos más. Lamentablemente, agradezco, no dan mucho tiempo. Para nosotros es un honor estar aquí en esta Casa Legislativa. En el segmento de emprendedores, que va de 20 mil a 300 mil, señores legisladores y asambleístas, se hace un análisis por parte de los jueces de la Constitución, constitucionales, y dicen que no es la forma correcta, mas sin embargo, paguen. Ese segmento vamos a tener que quebrar, vamos a tener que cerrar. Les voy a poner un ejemplo de un impuesto. ¿Cuánto va a ser la diferencia? Una persona que en el sistema anterior, un artesano, que vendió 146 mil 945 dólares, que tuvo una utilidad antes del impuesto a la renta, de 9 mil 309 dólares con 22 centavos, pagaba cero de impuestos, porque ustedes más que yo saben que la base imponible está sobre los 11 mil dólares. Al no llegar a la base imponible, no pagaba impuesto a la renta. Con este nuevo sistema, tendrá que pagar 1 mil 892 dólares con 31 centavos, de cero dólares a 1 mil 892 con 31 centavos. Esto es justo. ¿Por qué no hacemos eso con los grandes grupos de poder? Si es el mejor sistema, hagámoslo para todos y hagámoslo progresivo. Así es que esto va a quebrar. Les he puesto el ejemplo. Tuvo una utilidad de 9 mil 309 dólares, paga casi 2 mil, le queda 7 mil. Ustedes creen que con 7 mil al año de utilidad se puede mantener un taller artesanal, se puede mantener un negocio. Estos negocios, los artesanos, vamos a quebrar. He escuchado, nos preocupamos siempre ahora de la delincuencia. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que no entran a las universidades, que no les dan trabajo porque no tienen experiencia las industrias y que optan y van a nuestros talleres como operarios, como aprendices en primera instancia, porque ahí no les exigimos ninguna experiencia? ¿Qué va a pasar con ellos si cerramos los talleres? Este tipo de cosas son las que hace que hoy nosotros les pidamos que voten unánimemente todos para que se dé de baja esta ley, esta mal llamada Ley de Desarrollo. En esta misma ley existe una transitoria para la facturación electrónica. El día de mañana, todos y cada uno de nosotros tendremos que ya estar facturando electrónicamente. Cuando en lugares donde tenemos nuestros compañeros y compañeras talleres artesanales, ni siquiera Internet existe. ¿Cómo van a ser nuestros compañeros y compañeras para facturar electrónicamente? Esto es algo que ustedes deben analizarlo y ayudarnos. Ustedes son electos por nosotros, por el voto popular, para defendernos, no para extinguirnos, no para que desaparezcamos como fuentes de producción, como gente que generamos empleo. Cuando se escucha de los artesanos, se debería hacer un análisis. ¿Cuánto de empleo generamos y por qué se quiere extinguirnos? Señores asambleístas y señoras asambleístas, les pedimos, es hora que ustedes trabajen por el pueblo y para el pueblo. Como les dije, nosotros les hemos electo para que nos defiendan. Por favor, por favor, háganlo, defiéndanos. Tienen una gran oportunidad ahora y espero, lo digo muy realmente desde el fondo del corazón, espero que por venir a dar estas palabras acá y mis compañeros dirigentes del resto del país, no se nos siga persiguiendo por parte de la Junta Nacional de Defensa del Arsán. Esperemos que esto no se siga dando y que ustedes nos defiendan. Muchísimas gracias.